Como consecuencia de no haberse definido la conciliación obligatoria en el tema de transporte en Tucumán, ¿sigue el paro por lo menos hasta el próximo lunes? No, lamentablemente no avanzó el tema y nosotros lo que planteamos puntualmente es que la Secretaría de Trabajo intervenga dictando la conciliación obligatoria porque consideramos que es un paro ilegal el que ha decretado UTA porque hay un acta a nivel nacional que se firmó el día 25 entre UTA Nacional y FATAP donde acordaron que la fecha de pago iba a ser hasta el día 31 siempre y cuando se perciban los subsidios nacionales adeudados que a este momento nos están debiendo ya tres meses junio, julio y agosto, ya está vencido tres meses UTA en ese momento aceptó esa acta y la firmaron de conformidad pero UTA Tucumán dictó la medida de fuerza inmediatamente, con lo cual nosotros consideramos que es ilegal esa medida los fondos los tiene que mandar el gobierno nacional para que nosotros podamos pagar los sueldos al personal actualmente dependemos en un 80-85% de la recaudación es de subsidios si no tenemos los subsidios no tenemos forma de hacer frente a los sueldos ¿qué pasa con los servicios? ¿se van a mantener parados? y según el gremio sí hasta que no haya una cancelación ellos piden cancelación de los adeudados no van a prestar servicio